Esto es el Semanario Legislativo. Te invitamos a conocer las actividades que se están realizando todos los días en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Realizan diputadas y diputados las sesiones de comisiones pertinentes para dar continuidad al trabajo legislativo. En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo la plática Yo Femenina y la Perspectiva de Género con el objetivo de crear conciencia de que el empoderamiento de la mujer debe ir de la mano de las diferentes etapas de la vida para garantizar el pleno desarrollo de las mujeres en el ámbito público y privado. El Poder Legislativo asistió a las ceremonias cívicas por el 86 aniversario de la expropiación petrolera y por el 218 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez. Para fortalecer e impulsar las capacidades financieras de las mujeres quintanarroenses a través de la reflexión y acción de temas como el ahorro, plan personal de retiro y autonomía financiera para el empoderamiento, personal del Poder Legislativo participó en la plática Finanzas Personales para Mujeres. La decimoséptima legislatura aprobó adiciones a leyes en materia educativa para dar certeza a las funciones de las direcciones generales de dos organismos educativos. El Congreso del Estado continúa recibiendo visitas de estudiantes y de la ciudadanía en general para conocer en los murales de Don Helio Carmichel, la historia de Quintana Roo. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que se está realizando en el Congreso de Quintana Roo.